Martes 13 de agosto del 2024, soy Angelo Barahona en este especial para Nexo Digital Noticias. Y por un lado, Andrés Arauz, expresidenciable y ex vicepresidenciable de la Revolución Ciudadana, tiene aún esperanzas de poder ser parte de la papeleta electoral, o por lo menos eso parece. Dice que por lo menos hasta octubre se pueden dar lugar a alianzas y lo que los partidos políticos están haciendo es presentando sus candidaturas para presidente y vicepresidente de manera inicial. Por otro lado, en lo internacional, y da mucha pena además, un medallista cubano de los Juegos Olímpicos, un deportista de élite, ha tenido que vender el teléfono celular de alta tecnología, de alta gama, que le regalaron los organizadores de los Juegos Olímpicos, para poder tener para su alimentación. Soy Angelo Barahona, bienvenidos a las noticias en Nexo Digital Noticias. Esteban Torres, viceministro de gobierno, ha manifestado a la prensa esta mañana, que por disposición del presidente Daniel Novoa, los ministros y demás asesores del gobierno, no irán a comparecer cada vez que alguna comisión o la Asamblea Nacional les cite para ir al recinto legislativo. Simplemente no irán. Esa es la disposición gubernamental, puesto que, a decir de Torres, esto se habría convertido en un show de show. Pues así, por supuesto, ante la persecución a ministros de Estado, que no solo se da con juicios políticos, se da con comparecencias y comparecencias. Yo le enseñara el cárdex del día de mañana de todas las comparecencias, es casi medio gobierno teniendo que hablar en la Asamblea Nacional, en donde además hemos decidido ya que no vayan los funcionarios, que no vayan. Y quieren ponerles juicio político, que les pongan juicio político. Que no vayan. Pero por supuesto, porque este es un tema... Están haciendo lo... Perdóneme, están haciendo lo mismo que hizo Correa en su momento, y que ustedes como políticos de oposición cuestionaban, Esteban. Correa tenía 100 legisladores, ¿de acuerdo? Pero él había ordenado que sus ministros no vayan a la función legislativa, están haciendo lo mismo. Pero era muy distinto cuando él era el dueño de todo el bloque mayoritario en la Asamblea. Porque es un tema de persecución, de hostigamiento. Entonces les explique usted esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Son comparecencias de tres veces a la semana en la Asamblea Nacional. No me va a decir que tiene algún tipo de lógica. Entonces ya no van a ir los ministros. No, no deberían. Esa es una decisión del presidente. Es una decisión política del gobierno, así es. ¿Cuándo la adoptaron? Es una decisión con una disposición en todo caso, dada a los funcionarios. Es una disposición a todos. A una disposición. ¿Cuándo la adoptaron? Hace algún tiempo. ¿Usted no se ha dado cuenta nada más? No, no, pero se han ido los ministros. Algunos van. Algunos van, si en casos específicos, en temas técnicos sobre todo, a veces no está mal que vayan. Pero políticamente no se gana nada. Porque lo que se busca es el espectáculo del espectáculo. Por el lado de la Revolución Ciudadana, el excandidato presidencial y también vicepresidencial Andrés Arauz, Al parecer calma las aguas sobre el descontento causado por la designación de Diego Borja, ex ministro de Lenín Moreno, en binomio con Luisa González. Ha dicho que solo es una propuesta y que tienen hasta el mes de octubre las fuerzas de izquierda y centro izquierda para presentar sus binomios luego de las primarias y de allí sacar un gran binomio. Esto ha tranquilizado de alguna manera a los partidarios de Rafael Correa, quien por otro lado dijo en un post en la red social ex que confiaba plenamente en Diego Borja. Y aunque no habría estado de acuerdo con sus acciones del pasado, el tiempo ha determinado que Borja es un excelente economista, que a decir de él, es lo que necesita el país en los actuales momentos. Mira, ambas cosas, ¿no? El plan de gobierno es muy importante que tengamos una coincidencia, si no plena, sino casi completamente plena, porque hay tres o cuatro puntitos de divergencia, pero en novecientos vamos a estar de acuerdo y eso es muy bueno. Pero con relación a las candidaturas, vamos todas las organizaciones a seguir lo que establece la normativa del Consejo Nacional Electoral, para que todos entiendan y que luego los medios hegemónicos y corporativos no quieran sembrar cizaña. Cada una de las organizaciones políticas vamos a hacer nuestros procesos internos, que se denominan primarias, incluso con listas de candidaturas para cada una de las dignidades. Todos los partidos, todos los movimientos tienen que hacer ese paso y luego se abre un espacio de negociación entre las organizaciones políticas. ¿Sabían ustedes que todos los deportistas que participaron en las Olimpiadas de París 2024, absolutamente todos, más de diez mil, recibieron un teléfono Samsung de última generación, valorado en más de novecientos dólares, según el país en el que se venda si este es dolarizado o no? El caso es que un deportista cubano de alto nivel y medallista bolivariano y panamericano, puso su teléfono de venta apenas llegó a La Habana, lo cual deja entrever la gravísima situación económica que sigue atravesando la isla. Cada vez es más común que atletas cubanos vendan sus pertenencias para poder subsistir Cuba. Incluso muchos medallistas olímpicos han subastado sus medallas de oro, plata y bronce ganadas en las Olimpiadas. La situación en Cuba es cada vez peor. El atleta cubano Andy Echavavarría, quien compitió en el triple salto en los... La Fundación Médica CMS presenta el paquete Corazón Prevenido, porque un corazón sano es un corazón saludable y con muchos años de vida vigorosa. Por solo 29 dólares con 99 centavos recibe un servicio de exámenes de laboratorio, biometría hemática completa, colesterol más colesterol LDL, colesterol HDL, triglicéridos. Y en el servicio número 2, electrocardiograma, en el servicio número 3, screening cardíaco, en el servicio número 4, RX de tórax y en el servicio número 5, consulta médica general. Corazón Prevenido reforzado, gracias a la Fundación Médica CMS. En otro ámbito de la noticia, el viceministro y uno de los hombres más fuertes y respetados de este gobierno, Esteban Torres, manifestó que se victimiza a la vicepresidenta del Ecuador. Y que pocos conocen que el sueldo mensual de la vicepresidenta bordea los 18 mil dólares mensuales, ante lo cual fue increpado por parte de la periodista, diciéndole que tenía que ver eso con el tema de la entrevista. Pero aquí veo que se victimizan mucho, o le intenta victimizar mucho a la señora. ¿Usted sabe cuánto gana la señora en Israel? ¿Alguien ha preguntado alguna vez cuánto es el sueldo? ¿Cuánto es el sueldo? Diecisiete mil ochocientos dólares al mes. O sea, ¿ellos no tienen el sueldo de vicepresidenta, sino de embajadora? No señor, ahí está. Esos son los datos, por si acaso, ¿no? Entonces también aquí no es que hay hermanitas de la caridad. Sí, claro. Pero por eso... Ese es un tema que no está en discusión. Al final del día el gobierno la puso en el cargo de la entrevista. Pero es bueno que se sepa, porque creo que eso no se sabe. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos abordando? Nada. Como le digo, eso en enero se verá qué pasa. En un comunicado de la policía emitido el día de hoy, la institución dice que ha incautado más de media tonelada de droga y demás sustancias sujetas a fiscalización que estaban en una fosa subterránea en el sector de Nueva Prosperina, al norte de Guayaquil. La policía también envió a los medios de comunicación las siguientes imágenes. Lisset Ayovic, la atleta de la sonrisa más perfecta y más sincera de las Olimpiadas París 2024, recibió de premio por su destacada participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, representando al Ecuador una casa. Sí, las llaves de una casa, aprovechando la cercanía de su cumpleaños, le fue entregada por la alcaldía de Machala. La atleta se mostró extraordinariamente feliz por este regalo extraordinario. Una casa para Lisset Ayovic, la deportista más alegre del Ecuador. La atleta se mostró el día de la ciudad de Guayaquil. La atleta se mostró el día de la ciudad de Guayaquil.